Que, a donde voy, a donde quiera que me quieran como soy A darle vueltas, si es preciso al mundo Sin permitir, que nadie fije el rumbo Quiero amanecer, entre unos brazos que me puedan comprender Y estoy cansado de amoldar mi vida, porque un par de tontos lo decida A donde quiera que me quieran voy A donde quiera Y con cualquiera que me quiera voy Y con cualquiera Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera A donde quiera Voy No, no pienso transigir Me importa poco lo que piensen ya de mí Si al fin y al cabo Es mi vida la que vivo Y mis fracasos o mis triunfos Son muy míos A donde quiera que me quieran como soy A donde quiera Y con cualquiera que me quiera voy Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera Y con cualquiera que me quiera A donde quiera ¡Viré!